¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de MESA. Esa redonda debate, como siempre, por TDC, firmada para todo el sur de la provincia de Santa Fe, Mariano Carreras. Un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? Encantado de compartir una semana más este programa que va por la señal de TDC y donde nosotros ponemos la lupa en la región, donde invitamos a protagonistas para contar historias que hacen aquellas cosas que suceden cotidianamente y que inciden, obviamente, en nuestra vida de todos los días. Y en una semana donde empezó a girar, podemos decir geográficamente, el COVID-19, las primeras camadas de contagios en el sur provincial se dieron producto de viajeros que estaban por distintas partes del mundo y que llegaron ya con el COVID y que contagiaron a su vecino, a un familiar, a alguien del entorno. Después fueron los casos producto de contactos con bonaerenses, con personas de Lamba o por trabajo, a quien viajaba al área metropolitana de Buenos Aires o a la ciudad autónoma. Ahora, esta última semana, gran parte de los contagios en el sur de la provincia de Santa Fe tienen que ver con nexo en Rosario, con personas que viajaron a Rosario, ciudad que viene teniendo también, hasta hoy, día jueves 30 de julio, un día récord como lo fue en este último miércoles con 40 casos, ¿no? Nada más ni nada menos. Muchos en Casilla, que pasa a fase 3. Y el caso de Villa Caniás, los casos de Venado Tuerto, de los últimos 7 casos, 6, fueron nexo con Rosario. El caso de Godecken, los dos casos de Rufino, que también son rufinenses que están viviendo ahora en este momento en la ciudad de Rosario. Bueno, así que, atenti, no en vano, las autoridades sanitarias la semana pasada definieron la circulación comunitaria del COVID-19 en todo el departamento de Rosario y extremaron algunas medidas. Que es, por ejemplo, por 15 días, no permitir los encuentros familiares y afectivos que, en un principio, se va a postergar por algunos días más. Como siempre decimos, Mauro, es fundamental la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. También el Estado tiene que encontrar un punto intermedio porque, evidentemente, el distanciamiento y la cuarentena se está haciendo y se va a hacer demasiado extensa. Entonces, no se puede, en términos generales, volver todo para atrás como un inicio porque eso ya sería un problema mayor en muchos otros temas. Entonces, lo que se busca del Estado es continuar con los controles, apelar a la responsabilidad ciudadana y, de acuerdo a lo que pase en cada distrito, en cada territorio, tomar medidas particulares. Pero, lo decían ya en las últimas semanas algunos referentes de salud, ahora también está en los vecinos, está en los ciudadanos, tener determinados cuidados, recordar que esto todavía no terminó. Como dice siempre el doctor Uber, esto es una pelea 15 rounds, más o menos iremos por el round número 11, todavía no ha concluido la pelea y hay que seguir cuidándose y hay que seguir tratando de cuidarnos y cuidar al vecino. Digo, porque no se trata únicamente de cuidarse a uno porque, viste, que a veces alguien se reñea y dice, bueno, yo total, bueno, pero también tu responsabilidad incide en el vecino. Así que, ahora la pelota está en nuestro territorio y es allí donde tenemos que definir cómo vamos a seguir con esta situación que tiene para varios meses más. Esto no es que se va a terminar mañana, esto es algo que todavía tiene varios meses por delante y tenemos que encontrar la mejor manera de convivir. Y antes de viajar en el tiempo, hay una frase que lamentablemente quedó de ese viaje en el tiempo y que persiste en la actualidad. El algo habrán hecho. Y esto se repitió en Venado Tuerto en los últimos días. Lamentablemente, en una persecución policial murió un joven. El siniestro se produjo el último domingo. La muerte del joven ya era cerebral irreversible, por eso llegaron desde el Cudaio. Con el visto bueno de la familia se llevó adelante la ablación, la donación de órganos que en parte fueron para Córdoba, para Santa Fe, para Capital y para Rosario. Pero era un joven que, como tantos jóvenes benadenses de la barrera, están cansados de que lo paren todo el tiempo. Y que la policía justifique su trabajo en algunas ocasiones, producto de estos operativos donde secuestran motos por secuestrar. Este chico lo único que no tenía era casco. Vio a la policía y dijo otra vez, pegó la vuelta y arrancó una persecución como si estuviesen ante un asesino serial. Le cruzaron a un patrullero, terminó impactando con el patrullero, se golpeó la cabeza y terminó perdiendo la vida. O sea, la moto era de él, tenía todo en regla y todo en orden. Lo único que no tenía era el casco, nada más, nada más que eso. Y no me canso de remarcarlo, siguen pasando los años y voy sumando las estadísticas. En Menado Tuerto, en los últimos ocho años hubo más muertes, producto de persecuciones policiales, que por hechos de inseguridad. Y esas muertes por persecuciones policiales, en su mayoría, eran terceros que no tenían nada que ver, ni con la policía ni con el persiguido. Es un tema, a pensarlo, que pasó en la gestión de Bonfatti, en la gestión de Listi y que sigue pasando en la gestión de Omar Perotti. Falta un protocolo de cómo accionar en los cascos urbanos la policía a la hora de llevar adelante una persecución. Perseguían a un pibe, a un pibe que no tenía casco, nada más por no tener casco, como si fuese un delincuente de extrema peligrosidad para la comunidad. Y eso, como sociedad, debemos exigir también que las autoridades lo modifiquen. Si no, va a seguir muriendo gente inocente, como lamentablemente ocurrió y está ocurriendo. Y dijiste algo, Mauro, que me parece importante marcar en ese tema y en muchos otros. Acá hay problemáticas que atraviesan a diferentes gestiones. Porque hay una trampa en la que caen inclusive los propios políticos y también nosotros como vecinos, de pensar que ante un cambio de gestión inmediatamente todo va a cambiar. Acá hay dificultades, hay problemas que son de larga data, que están arraigados a la sociedad. Y que si no hay un acuerdo social de tratar de modificarlos, primero visibilizarlos y después ver cómo se empiezan a solucionar. Pues bien, vamos a estar siempre hablando de lo mismo y le va a tocar un día a Juan, otro día a Pedro y pasado le va a tocar a Margarita. Digo, son situaciones que están arraigadas a la sociedad, que tienen que ver inclusive algunas situaciones con comunidades puntualmente. Y hay que trabajarlo entre todos, de lo contrario es estar dando vueltas siempre, siempre sobre lo mismo. Y vamos a estar con el tema Julieta también de la debut durante la edición de Mesa de Redonda B, pero de nuevo llegamos con nuestra primera invitada, Mariano. Y como bien lo decías, hay una cuestión que es fundamental si queremos mirar hacia adelante y pensar que podemos evolucionar como sociedad, que es tener memoria, que es ver qué cosas nos fueron sucediendo, qué cosas nos fueron marcando. En estos días se cumplieron 10 años de un hecho muy importante para nuestra región. 10 años en que Ipsi y Cristina dejaban de ser dos CNN enterrados de manera anónima en Melincué. Y bueno, empezaban a tener una historia y sus cuerpos podían tener sepultura y sus familias también, aquellos que todavía estaban, poder estar tranquilos, estar en paz. Y mucho tuvo que ver en esa tarea la comunidad de Melincué y mucho tuvo que ver en esa tarea la profesora Juliana Cagrandi, que hoy nos está acompañando. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué es lo primero que pensás en estos días cuando ves que ya pasaron 10 años de este hecho que a muchos creo nos marcó y rompió, me parece, además con un mito que es muy fuerte en estos lugares del interior, que es acá no pasó nada. Sí. Yo recién cuando hablaban de Vera Bebú, recuerdo que, y cambio un poco de tema, pero tiene que ver con esto, ¿no? Nos invitaron, me parece que en el 2012, para que vayamos para un 24 de marzo, y todo el mundo que estaba en la charla nos decía, ¿por qué viste acá no pasó nada? Claro. Con Vera Bebú no había pasado. En realidad, lo que por ahí nosotros siempre trabajamos es que sí pasaron cosas, que no estaban visibilizadas como que hubo un desaparecido, que hubo un atentado de parte de la policía, haciéndolo como un encuentro violento, haciéndolo pasar como un atentado de grupos, y haciendo pasar todo esto, ¿no? No, sino que pasaron otras cosas que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con decisiones en las escuelas, que no había determinados libros que no se podían ver, o sea, la libertad estaba coartada, aunque visiblemente no haya habido un hecho de terrorismo de Estado. Bueno, ¿qué nos pasa en estos 10 años? Bueno, qué sé yo, cada día, 5 de mayo, con Eric Domer, el hermano de Ibs, nos comunicamos y decimos, bueno, ya 10 años. Si bien hay determinados días que son fechas importantes, por ahí es todo el año, porque nos fueron pasando diferentes cosas hace 10 años atrás. Y qué nos pasa, nos marcó, sí, nos marcó porque fue toda una comunidad, y me gusta esto de que digamos en una comunidad, porque esto no podría haberse llegado a la luz, no podríamos haber logrado la identificación, si no hubiese habido un trabajo anterior responsable de cada uno de esos actores que les tocó trabajar en ese momento. Nosotros con Eric, cuando nos invitan, siempre decimos que fue una cadena de solidaridades, porque desde esto, a lo mejor el que alguien me ha escuchado, dice, repite lo mismo, pero en realidad es así, Don Buitrón que hace la denuncia, Jorge Basuino que era el sumariante, que guarda ese expediente, después Rogelio D'Angelo en el 2000 que lo retoma, y así, así, fue, 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 hasta que nosotros lo tomamos la escuela, la única capacidad o el único trabajo que hizo fue ser perseverante en esa búsqueda que inició en el 2003. Y esa perseverancia nos llevó a lograr la identificación en el 2010. Y participaron, como decía, toda una comunidad, lo cual de alguna manera enorgullece más al pueblo, ¿no? Y sí, este, ayer me hacían una nota desde Radio Nacional San Martín de los Andes y decíamos esto, ¿no? Esas flores anónimas a esas tumbas sin nombre. Claro. Y fue mucha la gente que llevaba flores a esas tumbas que no tenían nombre, que decían pobre, que habrán hecho en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en este sentido, porque sí, algo hicieron. ¿Qué hicieron? Defendieron sus convicciones y, bueno, lo que pasa es que defender convicciones en ese momento era un sinónimo de ser desaparecido. Yo pensaba hoy, por ejemplo, cuántas cosas cuando pasaron 10 años y ayer nos comunicábamos con Brigitte, que vive en París y que ellos nos sienten como una familia más. Lo que significó para la familia haber identificado tanto a Ibs como a Cristina. Eso, Eric me decía, bueno, ustedes tienen que pensarlo como alivio. Nos generan alivio. Y para mí, durante un tiempo, alivio, sí, yo lo comprendía. Hasta que conviví con Odile, que es la mamá, y con Yen. Y ahí me di cuenta de lo que significaba el alivio. Era mucho más que estas letritas, porque era poder contar, poder participar, sacar a la luz esas cosas. Por ejemplo, Yen, tomando un cafecito un día, me dice, yo todavía me cuestiono si hice bien en dejarlo, que esté en Buenos Aires. Y me contaba, cuando volvió, de El Impenetrable, con cuánta bronca, porque decía, ellos son los dueños de la tierra y no tienen nada. Tanto Eric como Ibs participaban en Boyescau. Y en el verano iban a hacer estos trabajos solidarios. Él vuelve de El Impenetrable con esta bronca, porque dice, yo que soy francés, tengo todo, y los pueblos de la tierra, los que son dueños de la tierra, no tenían nada. Bueno, pasa el tiempo y Eric me manda en el libro, desde Coligüe, Huesos desnudos, para que lo leamos para la presentación del libro. Y cuando yo empiezo a leer esa parte que Eric escribe de El Impenetrable y lo que había significado para Ibs, en realidad no lo podía leer, porque en mi cabeza retumbaban las palabras de Yen. Y termino de leer el libro, lo llamo a Eric por teléfono, y bueno, le comento, como lo había leído, y le comento esto. Le digo, yo en realidad no podía leer esa parte, porque recordaba cada una de las palabras que tu papá me había dicho. Y lo primero que me dice, dice, ah, mi papá te lo pudo contar. Eso es lo que te queda, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que significa, o que Odile una noche me dice, abrazándome la pierna me dice, viste, no es lo mismo tener un hijo fallecido, a ellos lamentablemente un hijo fallece en un accidente de tránsito, que tener un hijo desaparecido. Yo ahora sé dónde está. Y bueno, ahí comprendés lo que es el alivio, ¿no? Claro. ¿Sabés qué pienso, digo, en relación a este tiempo que vivimos, donde pudimos percibir lo pequeño que a veces es el mundo, porque un virus que está muy lejos llega a otra punta del mundo, y nos enfermamos y nos contagiamos de lo mismo o de algo parecido. Digo, esta historia también, como, digamos, un joven de esa nacionalidad francesa, que viene con su familia, que hace su niñez y su adolescencia en Argentina, una joven también que nace en México, pero que está vinculada a este país, y termina la historia, digamos, cerrando con un desenlace muy duro, en Rosario y después en nuestra región, en Carreras Melincuén, digo, evidentemente hay una cuestión en los seres humanos que a veces nos negamos a ver o estamos, digamos, atravesados por algunos mandatos de que pensamos que todo se reduce a cosas pequeñas y estamos todos vinculados entre sí. Y las historias nuestras no sabemos a veces ni dónde empiezan ni dónde terminan. A mí hay cosas que me pasan aparte puntualmente con la historia. Primero, porque yo lo recuerdo, decía Poquito, que había cumplido 15 años, porque en mi familia habían entrado en la casa de mis primos que vivían en Rosario, porque figuraban en una dirección y, bueno, había algo cercano. Después, en el 77, cuando lo chupan a Eduardo, y mi familia se hablaba. Pero más allá de eso, ¿viste cómo te va atravesando todo? Yo me voy a estudiar a Rosario y cuando vamos al día, en marzo del 2012, cuando la causa de Díaz-Bessone da su veredicto, empiezo a escuchar y uno de los que estaba en la causa había sido profesor nuestro de la facultad. Pero no solamente que había sido profesor. Es que en la cátedra paralela yo iba con Domínguez y el de Fusini daba la cátedra, daba Derecho Constitucional. Yo se los cuento a mis alumnos y le digo, y además a mí me daba técnicas y prácticas parlamentarias en el año 82. Y por el otro lado, nosotros sabíamos que, todavía con mis compañeras, cuando nos reunimos, decimos y sabíamos que era alguien que te señalaba con el dedo cómo iba, traje gris, todo impecable, peinado a la gomina. Era de los servicios de inteligencia. Nosotros sabíamos, pero daba esa materia y te creaban algunas dudas. Y sin embargo estaba ahí. Él era el que después señalaba, ya aunque en el 82 no pasaban tantas cosas, pero bueno, estaba Ricomi en el rectorado y fue cuando se implementó el arancel universitario y nosotros hacíamos marchas y contra Ricomi, los paros que hacíamos los estudiantes, a pesar de toda esa dictadura que existía. Y bueno, él estaba ahí. Y ahí, en ese momento, me enteró que además no era ni abogado. Claro. Más datos para infiltrados, como se dice, servicio imposible, ¿no? Sí, esta historia, viste, que va, tiene... ¿Cuál es el mensaje que buscás o que pretendés dejar en fechas como estas? Y en realidad, a ver, nosotros siempre, que hay que tener mucha memoria. Digamos que en la escuela, yo en este caso como docente, ¿no? O por ejemplo, ahora que estoy cumpliendo a lo mejor otra función, la importancia es que la comunidad construya la memoria, pero esa memoria colectiva. ¿De quién es la responsabilidad de que eso ocurra? ¿Uno que trabaja en medios o se escucha? Bueno, porque uno, digo, es habitual escuchar, ¿no? Como decía recién, el algo habrá hecho, justificando la muerte de este chico en un accidente de tránsito, un pobre pibe, digo, que perdió la vida, lo siguen diciendo sobre los desaparecidos, siguen diciendo muchos sectores de la sociedad como la dictadura estábamos mejor, siguen justificando absolutamente todo, digo, de quién es la responsabilidad de construir esa conciencia colectiva para graficarse el daño, no solamente que produjo en relación a la cantidad de personas y de familias destrozadas y desaparecidos, que cuando hablan de montoneros, el 30% de todo lo desapareció de montoneros, después el 60% eran dirigentes gremiales, estudiantiles, trabajadores, gobereros, gente de fábrica, digo, y el daño que produjo en la economía del país, digo, ¿cómo construir esa conciencia colectiva? Yo creo que primero tiene que haber una política de Estado, de construir esta... Y somos todos los actores de la sociedad los que tenemos que lentamente, porque sí es lento esto, todavía hay gente que dice con los militares estábamos mejor, a mí no hace mucho me dijeron, uy, esto te dio mucha tela para cortar, viste, guau. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en esto. Yo creo que desde la docencia tenemos mucho trabajo que hacer, seguir haciendo este trabajo, y que no corresponde solamente al docente de formación ética, de sociología, de filosofía, sino a todos, porque todos somos ciudadanos. Pero en la medida que nosotros no asumamos esa responsabilidad que nos cabe como ciudadanos, decíamos cuidarnos por el COVID, y es más difícil todavía, porque tenemos que seguir, y te corto con esto, nosotros desde la escuela de firmar, hace tres o cuatro años venimos organizando para todos los cuartos años un viaje a Buenos Aires. Mariano ha participado, cuando solo llevaba a quinto. Y los chicos cuando salen de la ESMA dicen, ya está, con esto ya cumplí la meta. Claro. Y eso también, es que ellos entiendan esa teoría, ¿no? Hacerlos partícipes de lo que significó, de lo que significa, que se puedan dar cuenta de lo que significa que nosotros vivamos en libertad. Vos recién hablabas del caso de Venado Tuerto, y yo comentaba fuera de cámara esta situación. Estaban los milicos parados allá en Parque Fil, nosotros con una tía dimos la vuelta al revés, nos abrieron el auto. Yo tenía 15 años. Claro. Entonces, pero esto es una construcción de todos. En forma individual no se puede. Nosotros llegamos a la identificación de Ibs y de Cristina porque fue un trabajo de todos. Un trabajo impecable del equipo de Argentina de Antropología Forense, un trabajo denodado del equipo de Derechos Humanos de la provincia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, y un trabajo previo que había. Pero no es uno. Claro. Somos todos. ¿Vos sabés que hay un cuento, creo que es del subcomandante Marcos, unos cuentos que andan circulando, que hablan, creo que se llama los de después, si entendimos, si hablan de una persona que en un lugar plantaba árboles y todos lo miraban como un loco que iba tirando semillas en ese lugar y que esos árboles, bueno, le sirvieron para las generaciones que venían después, ¿no? Y los de después entendieron. Claro. Digo, esto es así, digamos, uno a veces va, tiene que ir dejando las semillas y no sabe si va a haber el fruto, pero por lo menos tiene que intentar dejar las semillas. Sí. Hoy que estamos atravesando lo que le pasó a Julieta Embera Bebú y que en Melincuá recibimos la noticia de una causa penal contra una violación que la sentencia no fue la esperada, pero uno solo no lo va a lograr. Es una construcción y responsabilidad de todos. Juliana, gracias por decirte a nosotros. gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda Debate. vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cerrá los ojos. Imaginate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.6miles.com.ar Ingresá el código VINO y obtená un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencias6miles.com. Altos de Tino Gasta, tierra de viñas y olivos. Migliasa Maquinarias SRL Teléfono 03465-422-599-421-511 En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0199. Más información en www.cooperacion.com.ar Segundo bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos con más invitados, Mariano. Exactamente, y vamos a hablar con Tomás Sorribas que es el presidente comunal de la localidad de Verabegú. Tomás, ¿cómo te va? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Bueno, en días muy duros, muy difíciles, digamos, no hace falta hacer demasiada introducción, creo que ya todo el mundo sabe lo que ha vivido la localidad, la comunidad en estas jornadas, a partir de lo que fue el asesinato de Julieta del Pino. Bueno, hoy ya con unos días transcurridos, ¿qué podés analizar de lo sucedido? ¿Y qué cuestiones te preguntás? Y por otro lado, digo, ¿qué cuestiones también de decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Sí. Bueno, una sociedad que está por rearmarse, porque después de este golpe, es una sociedad que todavía está en shock. Ahí en las calles, un silencio realmente que duele, porque es así. Hay una sociedad quebrada, una familia destruida por el dolor, que no tiene explicación, y una sociedad que tiene una herida, que tal vez en algún momento cierre o no cierre nunca, pero que en esta búsqueda de justicia, que tenemos que trabajar para que haya justicia, tal vez calme un poco el dolor. ¿Como jefe comunal estás conforme con el accionar del Poder Judicial hasta ahora? Sí, se actuó muy rápido, con mucha celeridad, nunca se subestimó el tema, ni por la policía local, ni obviamente por Fiscalía y la PDI de Melincue, que actuaron con una celeridad increíble. En ese momento, la doctora Pepino estaba como fiscal de turno, y actuó su secretaria, Marianela Montemarani, que realmente fue brillante, cómo se fue desenvolviendo, desenvolviendo esa trama que dio con el detenido, y después con el cuerpo de Julieta, en donde todas las fuerzas trabajamos en conjunto, fue un día espantoso, pero qué bueno. ¿Ayudaron mucho las cámaras de seguridad? Sí, sí, sí. Para llegar al allanamiento principal, digamos, ¿no? Sí, ayudaron mucho las cámaras de seguridad, y también como dijo Merlo, que bueno, uno lo puede decir porque ya lo dijo el fiscal, el testimonio de dos amigas. Estas dos amigas marcaron de alguna manera que existía cierta relación informal de alguna manera entre la víctima y el victimario. Confirmaron indicios que mostraban las cámaras, entonces, bueno, todo apuntaba para un rumbo, se dio con el detenido rápidamente, y después con el allanamiento que encontramos el cuerpo de Julieta, eso de las 11 de la noche. Esto es que el detenido ayudaba con el tema de buscar imágenes de cámaras de vecinos, que colaboró, ¿fue así, tal cual? Sí, algunos vecinos lo manifiestan, que lo han visto buscando, lo han visto preocupado, hay más detalles que, bueno, que están en la causa, que uno no puede dar, para no entorpecer la causa y que el detenido tenga la pena máxima. Hay una cuestión que uno piensa en estos días, y vos también lo planteabas en algunas notas que he escuchado y en una inclusión que te hacía para el periódico local, que es, digo, por un lado está el pedido de justicia, que es lo que marca la urgencia y este dolor que tiene la familia y la comunidad, que uno no lo puede imaginar, uno por ahí a veces dice algunas cosas, pero no lo puede imaginar, ni se puede, por más que quiera, no se puede poner en el lugar del otro. Pero después también es cómo se empieza a trabajar, digo, porque uno con estos hechos, y no solamente tu localidad, creo que también muchas otras localidades, con este tipo de hechos, empiezan a palpar y a poder entender que hay una problemática que está dentro de toda la sociedad, digamos, y que hay que trabajar en eso. Exactamente. De eso se trata, de rearmar una sociedad partida y reconstruir esos lazos sociales que están rotos. Como vos decís, los problemas, por más que seamos una comunidad chica, a 150 kilómetros de Rosario, con 2.300 habitantes, hay problemáticas que existen, que uno realmente nunca pensó vivir por esto, no quiere decir que los problemas no existan, que es lo que realmente a mí también, por ahí me choquea, y lo hablamos con el equipo de gobierno, porque en los primeros días de gobierno lo que armamos fue la Secretaría de Desarrollo Social, donde la equipamos con personal, profesional, una trabajadora social, una psicóloga. Los únicos 20 días que tuvimos contacto con la escuela secundaria por esta maldita pandemia, la única actividad que habíamos podido hacer era violencia de género, con talleres, con una psicóloga que es de Verabegú y vive en Rosario, volvió al pueblo, hicimos talleres, habíamos hecho el primer festival del Día de la Mujer, que fue el primero en Verabegú y en la región. Después de todo esto de la pandemia, que ayuda a alejar y nos saca como Estado también herramientas, porque uno nunca pensó en la realidad. Que alguien me explique cómo gobernar sin la escuela, como presidente comunal, no tenés herramientas de contención, de un montón de cuestiones, porque todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. No es solamente lo único, pero todo tiene que ver con todo. Yo me acuerdo que cuando hablábamos, inclusive antes de que asumas, vos planteabas esto, que era importante y que estaba entre tus objetivos trabajar con los jóvenes. Sí. Era una cuestión de vos ya venías poniendo el foco, digamos. Sí, lo habíamos hecho, apenas arrancamos en 20 días de clase. Entonces, bueno, son cuestiones que shockean, que duelen, pero bueno, nosotros tenemos ahora el tratar de todo esto, de sacar, transmitir, conducir la energía por el lado positivo. Estuvimos reunidos con, enseguida pusimos a trabajar el equipo de desarrollo social atendiendo focos críticos de asistencia psicológica y emocional. Y bueno, el día martes también recibimos, bueno, Celia Arena, la secretaria de gestión de género, se comunicó inmediatamente conmigo el día domingo por la mañana para poner a disposición el equipo. Estuvieron tres personas del equipo el martes, en donde, bueno, hicimos un diagnóstico de la situación, se volvió a visitar a la familia. Y bueno, estamos en ese proceso de rearmarnos, de organizar todas estas cuestiones, de focalizar la atención. Bueno, lo que pasó es que es un femicidio y de hablar de esta estructura que de hecho lo hablamos, pero volver a hablar de todo esto que es la estructura del patriarcado que realmente existe y que por más que sean comunidades chicas, no pasa solamente en la ciudad, existen las comunidades chicas. Y entender, me parece, digo, no esto, no es un problema únicamente de Berabebú, digamos, hoy le toca a Berabebú y estamos todos compungidos y golpeados por eso, pero saber que estas cuestiones tienen que trabajarse porque esto puede suceder y el ejemplo, creo que tiene que servir para eso, puede suceder en cualquier lugar. Digo, la región, digamos, todos hay que pensar que hay un trabajo por delante porque esto es que, digamos, como si se le puede pasar a cualquiera. Sí, sí, es así. Estamos, somos un pequeño pueblo rodeado de otros pequeños donde la primera ciudad que tenemos es firma cercana y la verdad que tenemos que ver esto también con ese enfoque regional porque rompe, rompe la confianza, ese aura de tranquilidad que las cosas no pasan y pasan en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, rompe todo ese esquema de pensamiento, de razón en toda una región. Entonces, hay que rearmarse, juntar a la sociedad civil, la institución unida pero también la comunidad, de hecho, bueno, la región, perdón, de hecho, distintos presidentes comunales de la región se fusionan en contacto, ellos también están realizando esta especie, estas marchas por pedido de justicia y bueno, el puntapié también para que en sus comunidades se empiece a hablar de todas estas cuestiones. Y una de las frases del fin de semana en la movilización fue, eduquen a sus hijos. Sí, sí, fuerte esa frase. Sí, sí. La mamá, la verdad que, la verdad que uno siente admiración también por cómo están llevando la situación y habló la verdad muy bien y con las palabras justas. Tiene una claridad. En redes sociales, digo, pedían justicia por mano propia, cuando se hablaban de la búsqueda de un segundo o una persona que había ayudado que supuestamente era de Gode, que también pedían avisen quien es y después lo vamos y lo matamos, vecinos. La madre diciendo, eduquen a sus hijos. Habla con una claridad increíble y con conceptos bien puntuales que hay que leer entre líneas y ir por esos conceptos. La mamá, la verdad que siento admiración y también por la comunidad siento admiración por cómo tomaron el tema. Yo veo que estamos tomando antes me preguntaban por cómo el día después. Bueno, yo veo que la energía va para un lugar positivo y eso es bueno y me genera admiración también por la comunidad. ¿Qué preguntas te surgieron en este tiempo a vos? Porque seguramente le mueve el esquema a toda la comunidad pero a vos te encuentras también en un lugar que venías buscando, que venías construyendo, que era poder estar como mandatario de la localidad. Bueno, llegás en diciembre y a los meses surge todo esto. ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué interrogantes digamos se te generaron en este tiempo a partir de toda esta cuestión? Sí, bueno, ese día fue el peor día. Realmente lo dije en otro medio, fue el peor día de mi vida. Es así, eso no existió un peor día que ese en mi vida, en mis 31 años. Y rearmarme como toda la comunidad. Yo estoy también en un proceso donde uno tiene que rearmarse, juntar fuerza con el equipo de gobierno, focalizar los objetivos en el medio de una pandemia que como te digo, las herramientas son escasas también. Eso también hay que decirlo en la realidad. Entonces, bueno, rearmarse, juntar fuerzas. Agradezco también muchos signos de apoyo de la comunidad donde están alentando y demás para que salgamos todos juntos de esta, esa es la realidad. Focalizar de nuevo el objetivo. Como referente del estado local considerás que también hay una especie digamos de otra víctima que queda sola que es la pareja del detenido quien va a ser mamá en un mediano plazo. Y sí. Y ahí hay que trabajar también y brindar asistencia y contención. Exactamente. Son todos esos puntos que yo hablé crítico que hay que ir tomando. Bueno, ese es un punto. Es así. Son víctimas de esta situación. Aparentemente se está dando todo por eso. Por ese lado. A pesar de que hay que dejar que la causa también hable y cuente una historia. Es así. Tomás, vos hablabas de la predisposición de la provincia para acompañar en los primeros días. ¿Qué herramientas y si pudiste pensarlo si pudieron charlarlo como equipo qué herramientas y cuestiones siente que van a necesitar digamos ahora para desarrollar este proceso que ya se inició? Bueno, desde Género también está el equipo de salud mental a disposición para acudir también todos estos puntos críticos. Que los profesionales estén presentes para esta cuestión de educar, de generar talleres. Estamos viendo la posibilidad de organizar un punto específico independientemente de lo que es la seguridad tradicional que es la comisaría en donde se están realizando las denuncias. Bueno, dentro propio, dentro de la misma comunidad si bien hay una línea telefónica y las herramientas están, pero un lugar físico dentro de la comunidad donde quien sufre violencia de género pueda contarlo con una profesional a cargo que la escuche y la contenga y después se ejecute la cuestión para que se termine esto. Trabajar en todo eso. Sí, así es. Hay una cuestión, digo, que también se ha discutido mucho en este tiempo y muchos todavía se preguntan qué es la ESI, qué es el trabajo de cómo se educa todas estas cuestiones dentro de las instituciones educativas. Por eso también marcabas la cuestión de que la escuela tiene que ser una aliada fundamental en todo este proceso desde el inicio, digamos, desde que están en la escuela a los niños. Seguro, es así, es fundamental y es la herramienta que hoy no estamos teniendo y en esta situación no está cómodo nadie, ni nosotros ni los docentes tampoco, porque el docente quiere enseñar, quiere estar y bueno, hoy no lo está pudiendo hacer de la mejor manera. Si bien existen las cuestiones online y todo, pero no es lo mismo, porque los temas no se abordan, los chicos, no es el mismo el contacto de tener el maestro o el profesor enfrente que los contenga y poder abordar esos temas. Aparte, no, que en Veraebus nosotros siempre tuvimos la escuela secundaria siempre fue una aliada fundamental y hemos podido abordar cualquier cantidad de temática, la donación de sangre, bullying cuando era candidato, violencia de género cuando asumí, siempre fue fundamental y hoy no tenerlo en la comunidad, la verdad que es complejo también. Tomás, gracias por visitarnos, lo mejor de cara a lo que viene. Dale, dale, Mauricio. Muchas gracias. Tomás Orrigas, presidente comunal de Veraebus, nos visitó en mesa redonda de debate. Vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos más que un diario Somos información responsable y veraz Somos un puente entre la escuela y la comunidad Somos las ganas de aprender y el placer de enseñar Somos encuentros solidarios la necesidad de trabajar juntos Somos expresión Arte en movimiento Sueños de pie Somos la voz de la pasión y el amor por la camiseta Somos parte de tu vida Somos el correo de Firmat Somos más que un diario El correo de todos Somos parte de tu vida En Firmat todo lo que sea computación se llama Yes Digital Insumos Equipos Recargo de tóner y cartuchos Venta de PC Notebooks Tablets Venta de celulares y accesorios TV Impresoras Cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de escalada 1909 Firmat Velocidad Pampa con E-Velocidad El Gran Tonel El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas bombones frutos secos y productos regionales El Gran Tonel atención personalizada asesoramiento para eventos vinos champañas whiskeys licores y bebidas nacionales e importadas El Gran Tonel su bodega en Firmat San Martín 1425 teléfono 03465 423 921 El Gran Tonel su bodega en Firmat Último bloque de Mesa Redonda Debate seguimos con invitados Mariano Carreras y vamos a hablar en este último bloque de una cuestión político partidaria porque Firmat tiene un nuevo espacio que se ha gestado en los últimos meses se llama Mejorar Firmat y Mauro Sicilini es uno de los referentes ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y toda la audiencia gracias a usted de la producción y bueno muchas gracias normalmente por la invitación Bueno mucha gente quizás ya los conoce otros se están enterando ahora ¿Cómo sintetizarías digamos cuál es la idea cuáles son los ejes cuál es el objetivo de este espacio? Bueno este espacio es un apéndice del partido que tiene como nacimiento en Cava que tiene como referente a Yamil Santoro que tiene un diputado nacional José Luis Patiño básicamente nosotros hemos formado con grupos junto a Diego Piana y Eduardo Río obviamente con todo esto de la pandemia juntarnos ha sido bastante complicado pero estamos empezando a visitar y a diferenciarnos con otros espacios políticos partidarios en el sentido de buscar una iniciativa en el sector privado de buscar más que nada un pensamiento republicano respetar las libertades libre comercio buscar una eficiencia en lo que se respecta al trabajo del Estado ya sea local provincial o nacional cómo se gastan los recursos en qué se gastan los gastos en definitiva que son lo que aporta con su impuesto el contribuyente a dónde se destina bueno por ejemplo firmar los 500.000 pesos que tiene el presupuesto en qué se destina bueno todo eso es lo que pregona este espacio que viene a buscar algo alternativo a lo que está el espacio político firmatense y más que nada proteger la propiedad privada ¿y qué piensa de alguna manera presentar candidatos en el 2021 concejal? hoy no tenemos un pensamiento electoral pero sí obviamente estamos abiertos a trabajar a posibilidad de juntarnos con otros sectores que pregonen las mismas ideas y por supuesto uno siempre tiene las ideas y esos ideales de pregonar con una posibilidad hoy no estamos en el consejo no tenemos representación política en ese aspecto pero sí vamos a empezar a utilizar la banca ciudadana a pedir informe en qué se gasta por qué se gasta determinado monto en algún gasto porque hoy nos cuesta los firmatenses 279 mil pesos cada concejal por mes no estoy diciendo que eso cobran sino que nos cuesta cada nosotros porque hasta hace poco había 4 empleados en el consejo cuando hay 6 concejales bueno muchas cosas que por ahí en lo cotidiano la gente no sabe lo que ocurre con sus impuestos que definitivamente cómo lo gasta el Estado y cuando decís cuidar la propiedad privada ¿hay algún plan de Maximiliano de expropiar algún espacio en particular? no, no no, no no, no esperemos que no que no sea así pero más que nada nosotros a través de de respetar las libertades individuales del sector privado que es en definitiva el que maneja y el que gestiona y el que da la posibilidad de progreso económico el Estado lamentablemente con su ineficiencia sigue siendo en todo su estamento el elefante en el bazar lo único que ha hecho el Estado más allá que algunos han pregonado de quitar la participación del Estado o tener mayor preponderancia del Estado últimamente lo que ha hecho una producción de pobreza lo vimos en los últimos 50 años que teníamos 5% de pobreza hoy llegamos al 50 más que nada es eso nosotros buscamos un sector republicano que esté representado en la libertad que cada uno pueda expresar y sobre todo acompañar al sector empresario con el centro económico con la asociación empresaria firmatense darle la participación a muchos que por ahí no encuentran un espacio político que se arrime y que se junten ¿a qué modelo de gobierno nacional te acercar más? lo que pregonías de alguna manera fue más o menos lo que llevó adelante Macri mucho de lo que llevó adelante Mauricio Macri un Estado ausente dejando a todo al libre comercio o a la mano invisible del mercado fue lo que pasó en los últimos 4 años lo que pasa con Macri que nosotros somos críticos mejorar estuvo dentro de la propuesta de Cambiemos en la última elección ahora se separó tiene una impronta propia no coincidimos en la mayoría de sus principios políticos si te digo que obviamente el Estado no ha estado ausente ha estado ausente en los últimos años me parece que el Estado tiene que pregonar tiene que ser eficiente tiene que coordinar los recursos tiene que saber dónde administrar esos recursos y lamentablemente cuando decimos que el Estado tiene que participar queda como único agente dentro de nuestra economía el Estado tiene que ser uno más tiene que controlar obviamente porque acá faltó órganos de control pero en Europa el Estado participa tiene subsidio nadie lo deja de lado eso pero cuando en nuestro país hablamos del Estado quiere ser el único y lo único que hacemos y que sabemos que los países con mayor prosperidad y libertad de comercio son los que dan los índices más bajos de pobreza a nivel internacional vos tuviste una participación de hecho fuiste precandidato dentro del partido justicialista ¿qué te lleva a tomar esta determinación digamos de correrte de ese espacio y ahora acercarte a este otro espacio? No, más que nada no encontramos los que pensamos de la misma manera que en mi sector o que pregonamos estos ideales dentro del justicialismo no estamos representados menos en el Consejo Deliberante bueno el Frente Progresista tiene sus lineamientos propios y queda como un espacio vacío en la ciudad de Firmat que por ahí podemos llegar a identificarnos el justicialismo está muy identificado con no somos ni anti ni la grieta no, eso ya se terminó hay que empezar a terminar con todo eso todo tenemos que sumar para el mismo lado porque estos muchachos vienen la última vez cuando vienen dije estamos condenados al fracaso y cada vez estamos peor lamentablemente gracias a los últimos cuatro años y a los diez anteriores también nosotros dentro del justicialismo no encontramos un espacio está muy identificado con el kinerismo y bueno vemos esta beta con esta posibilidad que nos han dado a nivel nacional con este partido vos estableces algunas definiciones del espacio a nivel nacional y después lo asociás a lo que tiene que ver con el Consejo fundamentalmente que es donde está apuntando cuando hablas de cosas locales nosotros apuntamos por ejemplo a que el empresariado de ahora en más tenga una preponderancia y empiece a invertir en la ciudad de Firmat que haya nuevas empresas que podemos darle en impronta al parque industrial cómo podemos hacer para que vengan nuevas empresas no sé no pague el TGI que no pague el derecho de registro de inspección durante un determinado periodo hay beneficios por ejemplo pero por ejemplo que lo incentivemos a que vaya a una feria que vaya a una exposición y vos te vas a encontrar con el empresario actual que decís epa el que viene de afuera lo beneficia y a mí no bueno cuánto empleado tenés dos bueno meté cuatro más o dos y te hago una rebaja en el derecho de registro de inspección que haya un fomento eso vos pensás que con políticas locales se puede sí sin ningún tipo de duda en ese sentido yo veo que por ahí hay mucho pensamiento mucha pelea individual mucho a nivel nacional que muchachos acá en la calle nos tenemos que ver vemos el empresariado cómo se está por ahí no lo vemos hoy con el tema de la pandemia pero vemos una firma triste una firma que no arranca que ya es un pueblo de pasaje que la empresa antes de venir a firmar se invierte en Casilda Chaneal de Addo Chabás Venado Tuerto pero por un lado está diciendo el libre comercio y por otro lado pedís la presencia del Estado para que te ayude pero el Estado no el Estado tiene que estar ojo el Estado tiene que participar no tiene que decir el Estado no tiene que estar tiene que participar en la economía pero no como único eje lamentablemente acá y como órgano de control bueno estas son las actividades hay que controlar esto no muchachos por acá no acá lamentablemente cuando decimos el Estado no tiene que estar deja todo a la libre comercio ojo como vos dijiste la otra vez en este momento el mercado el mercado le dio la espalda a Macri que era pro Macri pero ¿quién fue al mercado? el político nosotros no estábamos en contra de la política me parece que la política es la única herramienta que puede transformar el bienestar de las personas y no es un eslogan sino que lo sabemos es la clase política que tenemos en la Argentina que en los últimos 50 años fracasaron lo único que hicieron fue aumentar la pobreza y nosotros que estamos acá o te quedás en tu casa lo mirás por televisión te agarra una bronca o te metés es la única alternativa y a nivel local ¿qué acciones ves como posibles? porque cuando pensaron en armar este espacio y se identificaron con este espacio podrían haber elegido ser una rama de otro partido y ser un partido como ya era como ya era que muchos nos dicen ¿cuándo va a haber una vecina de firmar? un partido de vecina bueno pero normal una vecina de firmar no se normamos exactamente tomaron esa referencia nosotros queremos ser un órgano y empezar a tener participación y vamos a pedir informes de cómo se gastan los recursos de los firmatenses hacia dónde van los impuestos de los firmatenses vas a empezar a pelear la banca ciudadana con Gustavo Puebla no sé como Gustavo que tiene su impronta pero bueno pero más que nada nosotros queremos ser un órgano de control desde nuestro espacio en que se gastan los 500 mil pesos creo que los concejales por ahí 500 millones de pesos perdón por ahí por Quito ni en Cañado lo tenemos más que nada yo creo que el concejal tiene que tener más participación en los barrios en la institución intermedia de llegar a decirle en qué se gasta cómo se gasta por qué no se aprueba tal proyecto por qué por ahí presentar un proyecto y dónde está el sustento económico porque poder presentar proyectos faraónicos pero dónde está ese sustento para que se lleve adelante bueno me parece que eso el concejal de firmat no lo está llevando a cabo está bien digamos entonces digamos ustedes también ven que el Estado es una herramienta importante sí yo te estoy diciendo por eso no estoy diciendo que no tenga que participar sino que tiene que ser eficiente el Estado que es ¿y cómo es ahora? ¿cómo es ahora? firmat tiene muchos problemas yo creo que Leonel Maximilio ha administrado bastante bien la ciudad de firmat pero no veo desde el consejo que lo deja en cosas chiquitas en pequeñas en peleas internas vos lo escuchás lo que dice un concejal lo que dice el otro la semana pasada estuvieron dos concejales hablando en contra de la presidenta del consejo un ex intendente le escribió una carta hace muy pocos días a la presidenta del consejo bueno esas cosas yo creo que le deben saber 200, 300 personas en firmat no los 20 mil o ustedes que están dentro de los medios hay muchas cosas para hacer en firmat vemos como yo te digo que una empresa si no la incentivamos no le decimos cuál herramienta tiene para la ciudad de firmat estamos dentro de la ruta 93, 33 con una gran posibilidad de ser una ruta bioceánica pero bueno yo te digo te insisto veo que la clase política y en firmat no la veo a la altura de las circunstancias hay vos nombrabas a tres personas digamos que están de algún modo coordinando el espacio hay más gente digo porque para un espacio político también y un proyecto necesitás tener un grupo digamos que es lo que cuesta a veces si seguro nadie se quiere meter nadie quiere participar más cuando vos sos algo de la oposición muy fácil ser oficialista en este país nosotros tenemos una coordinadora que es Jorgelina Ferreira que estuvo en PAMI durante la gestión anterior que es de la ciudad de Santa Fe y en firmat bueno estamos hablando con algunos sectores que se identifican o sea que no es del frente progresista y que no es del partido justicialista obviamente habrá que ver qué posibilidad de armar algún frente con aspiraciones electorales nosotros hoy tenemos aspiraciones políticas y llevar nuestros ideales a la cuestión política de la ciudad de firmar no están digamos si no es intención de ustedes estar dentro de Cambiemos no, no porque hoy respondemos a mejorar que mejorar a nivel nacional se ha separado inclusive Patiño José Luis que fue el que presentó una reforma un proyecto de ley de la libre elección sindical de pasar por ejemplo los próximos cinco feriados a nivel nacional como no laborables una muy buena iniciativa entró gracias al voto de Cambiemos bueno, ahora está con mejorar tiene impronta propia ¿y qué evaluás en lo que ha sido digamos la labor de Cambiemos en estos años en firmar? ¿qué mirada tenés vos? me parece que por ahí en su momento en el 2017 mostrar lo que había hecho a nivel nacional identificarlo y traer más proyectos a nivel local y también fomentar los candidatos porque un candidato la gente lo entiende y lo ve tres meses antes de una elección y un candidato se forma un año antes mínimo o dos o tres años antes tiene que estar en la institución intermedia tiene que pregonar su idea y bueno veo que por ahí no solo cambiemos sino pasa en otro partido que aparecen tres meses antes también me tocó aparecer un mes antes pero bueno eso es lo que nosotros vemos que la gente no se quiere involucrar no se quiere meter y lamentablemente los espacios están los lugares están lo ocupan esta clase política que hoy nos gobierna son estos los que estuvieron hace cuatro años los que estuvieron diez son los que nos gobiernan hace 50 años y fracasaron y lamentablemente lo único que hicieron fue aumentar la pobreza gracias Mauro no, gracias a ustedes nos estamos yendo finalizando una nueva edición de Mesa de Ronda Debate Mariano Carreras bueno, con un programa que creo deja distintos temas para poder analizar distintas entrevistas para poder pensar y charlar en casa con amigos creo que en esta situación no hay que perder de vista la necesidad de seguir construyendo memoria de seguir construyendo diálogo de poder obviamente saber que podemos y necesitamos pensar distintos distinto pero también necesitamos ver en qué cosas podemos ponernos de acuerdo por qué hay que seguir siendo parte de esta ciudad de esta provincia de este país y creo que cada uno de su lugar busca lo mejor después hay que ver si esa intención de que sea mejor abarca muchos o abarca pocos bueno, ahí se dan los debates ¿no? pero evidentemente la política sigue siendo la herramienta tal vez como recién decía Mori que empezar a ver digamos el rol de los protagonistas y tratar de ir mejorando pero no solo los protagonistas de la política sino de todo digo, cada uno desde su lugar a ver qué hace para la sociedad qué hace para la comunidad y tratar de hacerlo mejor digo, cuando pensamos qué va a pasar después de todo esto bueno, si queremos que algo cambie que algo mejore ese cambio y esa mejora empieza por cada uno de nosotros nos reencontramos en una semana gracias a los televidentes de una amplia región que siempre de alguna manera nos hacen saber que nos siguen que miran el programa y nos dan sus opiniones así que un placer compartir este Mesa Redonda Debate será hasta el próximo jueves chau Chau Chau